¿Qué pasa con el municipio? Se acaba de firmar, que es un trabajo que se hizo en conjunto con la Secretaría de Energía de la provincia, el tema, todo en colaboración con la cooperativa, si la cooperativa está bien al tanto de esto, se acaba de firmar el acuerdo para el UNRUCA, que son casi 500 familias, con lo cual ahí nos sacamos un montón de tableros, los más importantes los estamos sacando, y nos quedan unos tableros en el Nahuel Hue que no tienen razón de ser, que ya no hay tableros, se le dice tablero entre comillas, es gente colgada, que no tienen razón de ser, porque ya todos tienen la posibilidad de conectarse a la red, que es conflictivo, quizás al vecino le cueste entenderlo, pero es conflictivo porque la cooperativa no se anima a ir a descolgarlo, el municipio no tiene autoridad para eso, entonces iniciamos un trabajo conjunto.